Hace un tiempo atrás hice un video sobre un trailer de una película que está a punto de estrenarse que se llama La Mujer Rey y aquí se los voy a dejar otra vez pues creo que la película va a crear mucha controversia y mucha polémica debido a que toca un tema un tanto controversial el cual cubriré ya mismo Recientemente la protagonista y productora de la película Viola Davis sabiendo que existe tan controversia quiere chantajear a la audiencia para así proteger el futuro financiero del proyecto sin importar que hay personas que no se sienten cómodos apoyando lo que esta película presenta pero no la actriz dice que si tú no vas a ver esta película y no la apoyas no estás apoyando a la mujer de color en Hollywood y esto es un pecado capital pero bueno aquí les dejo mi análisis de trailer para así traerle mi opinión de la misma más adelante así que disfrútenlo Me refiero al trailer de una película que se estrenará prontamente creo que en septiembre llamada The Woman King o La Mujer Rey protagonizada por Viola Davis La razón por la cual me llamó la atención es porque coincidencialmente dos o tres días antes de verlo comencé a leer un libro donde se hace mención de este grupo de mujeres guerreras en una área particular de África En la cultura occidental regularmente las guerras han sido peleadas por hombres y en raras ocasiones se ha tenido que integrar mujeres y niños al ejército pero esos son casos extremos donde naciones están al borde de una completa aniquilación La guerra es algo particularmente físico cuando hablamos de la raza humana y el hombre es físicamente superior a la mujer cosa que a veces es controversial decir hoy en día Como nación en guerra donde tu existencia misma está en juego es entendible que quieras mandar al combate lo mejor de lo mejor por eso tradicionalmente las mujeres no forman parte clave en los batallones de ejércitos aunque claro han tenido su rol como enfermeras y demás En cuanto al trailer sé que le llamará la atención a muchas personas cuando dice la película que está basada en hechos reales Cuando miras la parte del ejército de mujeres en la película Black Panther Las Dora Milagi no lo cuestionamos mucho pues es una película de superhéroes y no nos impacta el hecho de que haya un batallón de mujeres pero esta película la mujer rey declarando que está basada en hechos reales te lleva a pensar espera ¿en serio estas mujeres formaban parte del ejército en la vida real? Esto es algo que sin duda te hará investigar el tema pues tu intuición te dirá que algo tiene que estar mal con la nación que manda a las mujeres al campo de batalla No estoy completamente seguro en qué época se enfocará la película no lo he investigado a tal profundidad posiblemente finales del siglo XIX o sea finales de los 1800 pero el trailer plantea una clásica y simplística vista de temas complicados según el trailer el hombre blanco llega a algún lugar de África la oprime pero no hay que temer pues tienen una arma secreta Un mal nos acecha, amenaza nuestro reino, nuestra libertad pero nosotros tenemos un arma para la que no están preparados Un grupo de mujeres guerreras quienes se ven claramente superiores a los hombres en combate cosa estándar para el Hollywood de hoy es más para serles sincero con lo popular y bien recibido que han sido las Dora Milagi me sorprende que es ahora que traen una propuesta como esta a los cines mujeres fuertes, guerreras, de color, combatiendo la opresión patriarcal y el imperialismo europeo o sea ese es el sueño mojado del Hollywood de hoy en día deberían haber hecho 10 películas como esta en este punto en mi estimación pero no sé, tal vez tratar ese tema es un tanto difícil pues tendrían que enfrentarse con la realidad de lo que este grupo de guerreras representa en el trailer el personaje principal interpretado por Viola Davis trata de conversar al rey de que tienen que hacerle la guerra a los europeos Mi rey, los europeos desean conquistarnos no se detendrán hasta apoderarse de toda África debemos contraatacar por nuestro pueblo el rey reacciona ante esta propuesta como algo inconcebible no el hacerle guerra a los europeos sino el concepto de la guerra en general Naniska, me pides que las lleve a la guerra por eso ella le dice que hay cosas por las cuales vale la pena pelear La guerra Hay cosas que nos obligan a luchar Están poniendo a este rey como alguien que rehúsa ir a la guerra lo cual es totalmente incorrecto A ver, ¿por qué existió en primer lugar este grupo de guerreras en la nación de aquel entonces llamada el reino de Daomei? Obvio, el bajo número de hombres que había Entonces dirás, esos europeos mataron a los africanos y por eso hay pocos hombres No, el rey no estaba en constantes guerras con sus naciones vecinas La guerra era una parte intrínseca en aquella sociedad y por eso me molestó cuando en el trailer el rey menciona a la guerra como un concepto nuevo, extraño o poco común Esta particular nación era clave para la exportación de esclavos hacia las Américas y Europa Era toda una industria y estoy seguro que esta película presentará a los europeos llegando a estas tierras y ellos mismos siendo el motor de la industria No me malentiendan Los europeos claro que tienen culpa de la atrocidad Fomentaban el conflicto entre las naciones y suplían con armas para así facilitar la conquista de un grupo sobre otro Pero estas naciones ya siempre estaban en constante conflicto esclavizándose una a la otra En este reinado, la exportación de esclavos era la pieza clave de su estabilidad No soy un experto en el tema pero aun cuando la importación de esclavos fue declarada como ilegal en América y Europa esta particular nación africana se negaba a dejar ir dicha industria El libro que leí, el cual cuenta la historia del último cargamento de esclavos de este reino hacia América en un tiempo donde tal cosa era ilegal ya El relato es contado por alguien llamado Kujo Lewis cuyo pueblo fue arrasado por este reino y él menciona a este grupo de guerreras que estoy seguro que en el día de hoy serán un símbolo del feminismo en realidad fueron quienes le cortaron la cabeza a los miembros de este pueblo e incontables otros más Somos la lanza de la victoria Somos la espada de la libertad Somos de Daomé Eran conocidas como las esposas del rey Los europeos la llamaban las Amazonas No se casaban, no tenían hijos solo se dedicaban a la guerra Prácticamente renunciaban a su sexo y se convertían en hombres Eran respetadas en su reino y temidas por los otros pueblos Entrenad duro, luchad aún más duro No le tememos a nadie Y no le tememos al dolor Según el relato del libro que by the way se llama Barakun, la historia del último cargamento negro Se los recomiendo si tienen el estómago para ello Él relata como este grupo de guerreras fueron las primeras líneas de ataque hacia su aldea Mientras que los hombres estaban más atrás asegurándose de que nadie se escapara de la masacre Él relata cuando fue capturado y como estas guerreras tenían como trofeo las cabezas de sus familiares y conocidos en su cintura Increíble, parece ser sacado de una película de depredador El libro trata de mucho más, sobre la costumbre de esas aldeas, créanme, cosas barbáricas Pero estoy seguro que la película se enfocará en como toda esta tragedia es causada por los europeos Los europeos desean conquistarnos No se detendrán hasta apoderarse de toda África Quienes realmente llegaban a estos lugares y trataban de irse lo más pronto posible Porque caían como moscas muertas por las enfermedades Nuevamente, no absorbo a los europeos de nada Pero estoy seguro que la película no se atreverá a cubrir la brutalidad y barbaridad del tema Con referencia a este grupo de guerreras Para ser una guerrera debes tragarte las lágrimas Os ofrezco una elección Luchar O morir Es fácil juzgar el pasado con los ojos de hoy y decir Wow, que salvajes eran Los vivos de hoy siempre se sentirán superior moralmente a los del pasado Aún hoy nosotros nos creemos como los más civilizados Las generaciones futuras nos mirarán a nosotros también como otros bárbaros más Es importante tener esto claro y estoy seguro que esta película hará lo peor que se le puede hacer a la historia Desinfectarla Estoy seguro que no se cubrirá nada de lo que rápidamente dije en este video Información que adquirí en un libro que ni siquiera se trata sobre el asunto Sino que hace una breve mención de estas mujeres y por eso lo hace creíble Porque no trata de desinfectar las cosas y no decirlas tal y como ocurrieron Entonces dirá Hollywood la verdad en esta película Yo lo dudo mucho Ahora, ¿qué creen ustedes? Esto es todo por mi parte Lo voy a dejar hasta aquí Se despide su amigo y hermano Rudy López Me quité Ya